El batazo entre primera y segunda cruzó de hit, pararon a Lewin en tercera, en segunda está Jorickson Profar y en primera está el capitán de las estrellas Robinson Cano, las estrellas tienen las bases llenas, Cano celebra su hit. Raimel Thap está en el círculo de espera motores TBS, el mejor motor fabricado en la India, el batazo le va un alto por la intermedia, la tiene Adame, se la pasó a Alcántara, a la inicial 4-6-3, la vía de eliminación doble, pero dice Wester Rivas que verifiquen la repetición. Y es out, quizás está reclamando que sacó el pie. Buenas noches, Sarafi Sam McWilliams, es el nuevo lanzador, aquí vemos ustedes sus registros, nuevo lanzador por los Tigres, aquí en el sexto inning de este juego que está empatado a cero carrera, ganó el escogido, por lo tanto, aunque ganen las estrellas hoy, bueno, el batazo de Lidia, que se va de hit, alza el jardín de la izquierda, la bola hacia la pared, allá corta la pelota el jardín de la izquierda para la segunda, Fernando Tatis Jr. y ancla en segunda con un doble. Ojalá que en un momentito ponga el señor director las banderas para que vean cómo está soplando la brisa. Bueno, ahora se va a ver, el batazo elevado, el territorio corto, el jardín de la bola pitón, va para la tercera, Fernando Tatis Jr. en la primera, llega Lewin Díaz con un hit fan reserva. Pichó de dos bolas y dos strikes ahora para Yurickson Profford, Pichó va adentro, que me pegó. Bien amigos, ahí está Williams Herés, el nuevo lanzador de los Tigres, antiguo lanzador de las estrellas, vemos ustedes ahí sus registros, en la temporada de su juego número 6. Herés, que el año pasado tuvo una muy buena actuación, usted buscaba a los 1 que más bateaban contra 1 y él era primero o segundo, temporada por temporada. Pichó de dos bolas, una strike ahora para Karol, Pichó que estaba pegado, el batazo atrapó en la grama. El inicialista en el home plate del disparo de López Alba, primera doble matanza. Ellas, en los últimos años, han creado como una esposa de rivalidad, el regote alto, bajó ahora el torpedero sin problemas a primera, lo pone fuera, por rabia 63, falló Rey del Tapia, es el tercer Aukerini. Pichó de dos bolas, el picheo, el picheo, el picheo, el picheo abierto y avanzó hasta la tercera hora. Bueno, alto y no está muy lejos Se atrapó la pelota, el jardinerio izquierdo Y viene para la bomba, tiró un fly al one plane Y anotó en carrera Alfredo Reyes Elevado de sacrificio Empujador para Wester Rivas Le da ventaja a las estrellas Un jam por cero Está el juego ahora Se fueron por primera para segunda El disparo va la segunda Y el hombre es out en segunda Tres bolas, dos flex la cuenta para Barrera Y dos out aquí en el nobero Una por cero, gana las estrellas Conecta, patazo elevado para el 2-6 tiempo Ahí está Blanco y se acabó el juego amigo Ganaron las estrellas La pelota de Blanco Gracias por ver el вместе de nuestros